Jesús nuestro hermano así nació, en humilde pesebre dio la luz, con muchos animales junto a Él, Jesús nuestro hermano así nació. Yo dijo, él pudo con felicidad, lleve a su madre de aquí para allá, a ver de la lleven con seguridad, yo dijo, él pudo con felicidad. Yo dijo la vaca sin tardar, le di mi pesebre para descansar, le di de mi paja sin reparar. Yo dijo la vaca sin tardar, yo dijo el borrego con amor, le di de mi lana y se cubrió, puso mi abrigo al despertar, yo dijo el borrego con amor, yo dijo el camello sentado allá, los sabios que traje de lejos acá, yo dijo el camello sentado allá. Y los animales pudieron cantar, en la lente se abre su felicidad, los regalos que vieron a Emanuel, regalos que vieron a Emanuel, regalos que vieron a Emanuel. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.